Hola amigos de Ganadería.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector ganadero de esta semana. El ICA informó que participa en los trabajos de la COP27 para llevar hasta Egipto los esfuerzos del sector agroalimentario respecto a las prácticas productivas sostenibles que se lleva a cabo en la región. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, sentenció que la humanidad tiene que cooperar para enfrentar la crisis climática o está destinada al suicidio. Ernesto Hermosillo, presidente del Come Carne, aseveró que el sector cárnico tiene el compromiso de garantizar el abasto alimenticio para la población nacional e internacional y para esto es fundamental contar con desarrollo tecnológico y el apoyo del gobierno federal. La FAO reportó que en octubre los precios internacionales de los cárnicos se situaron 6% más caros que en 2021. Sin embargo, verso septiembre se registró la cuarta contracción mensual consecutiva, colocándose 1.4% por debajo del mes anterior. De acuerdo con la Federación de Exportadores de Carne de Estados Unidos, hasta septiembre la comercialización de cárnicos bovinos estadounidenses superó el millón de toneladas, lo que representó un alza de 4% en comparación con 2021. Oltec inauguró su primer centro de producción de minerales orgánicos en Vietnam, el cual tendrá una capacidad productiva de hasta 7.000 toneladas por año. Con estas instalaciones suman 8 las plantas dedicadas a este tipo de producción en todo el mundo. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector ganadero. Nos vemos la próxima semana.